La democracia significa nuestra capacidad de elegir, de ser elegidos, pero también significa un tránsito permanente hacia una vida en libertad y a una capacidad de autogobernarnos. Vuelve con la democracia la autonomía universitaria en vigencia, la autarquía universitaria, la capacidad que tenemos los universitarios de poder generar no solamente nuestra estructura y organización institucional, sino también volver a poder debatir el conjunto de ideas y esa amplitud de conceptos que nos permitan, como decía recién, la búsqueda de la vida en libertad, la búsqueda de la investigación que corresponde a los intereses de la nación, la búsqueda de la verdad en las ciencias sociales. Nuestra razón de ser como centro de inteligencia, de cultura y de educación superior es muy grande. ¿Es muy grande en qué sentido? En general, primero en tener una organización interna e institucional donde se privilegie las tareas centrales, que es la generación de conocimiento a través de la investigación científica, la innovación tecnológica y la educación en los más altos niveles, tanto de grado como de posgrado, en todas sus dimensiones, de la más alta calidad para que los profesionales que nosotros generamos, además de tener el conocimiento más actualizado, sean de la más alta calidad y pertinencia social. ¿Qué importancia espera la vida en democracia? Muy grande. Por ser el centro de inteligencia y conocimientos que debe generar la universidad, porque para eso la sociedad la crea, el centro de cultura, una cultura con protagonismo institucional en lo que le corresponde hacer de su rol, que es la educación superior, la formación de los profesionales, la generación de conocimientos y la extensión, la participación de la comunidad en la demanda y la recepción y el apoyo para esos conocimientos nuevos que se generan. Creo que el rol con la democracia es tener una juventud protagónica. Y esto tiene una importancia, 40 años después, muy, muy grande. No solo en la juventud, pero que se sienta comprometida y se sienta protagónica de la transformación de su comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!